hola hermosas como estan? espero que muy muy bien y en el video de hoy voy a peinar a mi mamá aquí la tenemos, díganle bienvenida al canal, las escuchamos? ok, quiero decirles hola mamá, hola chicas guapas que visitan el canal de mi hija, gracias parece que lo tenia apuntado, la voy a peinar porque vamos a ir a cenar, entonces quiere que le haga unos chinos y es muy buen, muy buen, una muy buena ocasión para utilizar la verdad que la uso yo en mi cabello y vamos a ver que tal funciona en el cabello de mi mamá ah, cuando ya, bueno, tengo un video ya en donde hago un total review sobre este aparato, se los dejo en la cajita de información ah, y ahí les enseño bien como que las, todas las funciones, como usarlo, etc, etc, ahorita no va a ser hasta así pero lo voy a utilizar, a ver, es que yo, es un poco confuso eso del derecha a izquierda, así que lo voy a hacer en automático así que uno para allá y otro para acá y la temperatura la voy a poner en la bajita porque yo considero que como ella tiene, la modelo de este lado, tiene el cabello medio corto entonces no creo que le quede tan cerradito, que le quede tan bien y ahora le vamos a poner el vapor, porque pues esta cosa es lo novedoso es el vapor y ahí está la temperatura que es 450 ah, no, o sea, la temperatura es 450 y le voy a poner nada más 8 segundos porque hay 8, 10 o 12 y depende de los segundos que le dejes es que tan chino se te hace entonces vamos a empezar entonces vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.